Segundo bloque en cada día, seguimos acá por la pantalla de Canal 8, recordá seguirnos en todas nuestras redes. Y la semana pasada nos habíamos metido en el mundo de la realidad virtual. Pero hoy vamos a ir un poco más allá, seguramente escuchaste hablar del metaverso. Bueno, este mundo virtual en el cual nos creamos avatars, podemos conseguir trabajo, comprarnos una casa, pero todo en un mundo virtual. Es un poco difícil de entenderlo, pero te lo explicamos acá. El metaverso es un mundo virtual al que nos conectamos utilizando dispositivos que nos harán pensar que realmente estamos dentro de él, interactuando con distintos elementos, situaciones y con otras personas. A diferencia de lo que muchos creen, el metaverso no es un mundo de fantasía, sino que es una especie de realidad alternativa o mundo paralelo en el que podremos hacer las mismas cosas que hacemos hoy en día, pero sin movernos de nuestra casa. La idea es que el metaverso pueda ofrecer tantas oportunidades como el mundo real en el que vivimos, con la posibilidad de crear nuestros propios negocios o tener trabajos. Este mundo virtual tendrá su propia economía, con algún tipo de moneda virtual que podremos comprar con nuestro dinero real, o ganar dinero de alguna manera dentro de las interacciones que ofrezca. Dentro del metaverso crearemos un avatar de nuestra imagen. Este avatar será una especie de personaje virtual creado en base a nuestros patrones y será muy parecido a nosotros mismos. Es un mundo totalmente nuevo por descubrir, en el que podremos crear nuestra realidad y también podremos hacer lo que más nos gusta, como por ejemplo un programa de TV exclusivo para el metaverso. ¿Se lo imaginan? Seguimos en cada día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!